Hola, gusanos moribundos sin cola, Windows XP, bienvenidos a un nuevo video, y esta vez les traigo un video de algunos mods para su GTA San Andreas, ni modo que para el Fortnite, grandísimo hijo de p***. Pero bueno, antes de comenzar, les aviso que hagan una copia de seguridad para su GTA, ya que siempre hay que estar precavidos, ya que no queremos que nuestro GTA se nos vaya a la reverenda mierda verdad niños XD, bueno ya, dejándonos de chiste y parloteo, comencemos con esto de una vez. Suscríbete. Bueno, ya se que esto no es un mod, pero déjenme ser feliz, maldita sea, esta es una skin de Landman, el hombre hormiga para los que don't speak english XD, ya, esta skin viene con un mod, el cual es el de caminar por las paredes, el cual todos ya lo conocen, y no hay necesidad de mostrárselos XD, y si ustedes quieren, un vehículo de hormiga, el cual reemplaza la BMX, de mi parte, lo que más me gustó de todo el pack del mod, no el pack de ella, cochino. Es la skin de Landman, muy buena, y quedaría muy bien para algunas parodias en el futuro, pero bueno, aclaro que los videos de como instalar los mods y de donde los saque están en la descripción de este video, me puse a ver varios videos de mods, cosa que no hago desde 1980 XD, está bien, entonces ya terminado con esto, pasemos al siguiente mod guapos. Continuamos con el siguiente mod, y no es más ni nada menos que el mod del dinero, donde sacas dinero por arte de magia, estos si son trucos de magia, nada que Chris Angel ni el genio de Aladdin XD, este mod hace que aparezcas fajos de billetes, solo tienes que presionar el número 6 del teclado, y aparecerá uno por uno, y lo mejor, es que esto le aumenta la billetera a CJ, con este dinero podrás comprarte lo que quieras, en el juego, ya, si lo considero muy útil a este mod, pueden gastarlo en frutas y coca colas, ya ustedes me entienden XD, pero bueno, el link de este mod está en la descripción de este video, ni modo que en el video de Trollencio hijo de pu- Esta bien, pasemos con el próximo mod de una jodida vez ya, 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 para este siguiente mod he traído a mi novia, CJ para que me trajiste aquí a mi novia, ya, 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 ya. Deje llevar XD, bueno, este mod se activa escribiendo el comando Archer, y podrás disparar flechas a lo pendejo, en lo personal me gusta mucho este mod, está entretenido, se los recomiendo muchísimo para que se lo descargen, ya que si no lo descargan, esto está protegido por derechos de autor, mierda, ¿saben? Yo quiero ser un novio harta demencia, si me entienden, que cuando mi novia agarre mi teléfono a decirle quieta conche tu madre. Bueno dejándonos de chistes malos, y de copias, en conclusión este mod está muy bueno, que me mojé mientras lo instalaba XD, pero en serio está muy bueno y divertido, espero que en serio se lo descargen, así que bueno, terminando con esto, pasemos con el siguiente mod miso. Bueno este mod creo que ya todos lo conocen, pero no es de más volverlo a recalcar, es el mod para cambiarse de ropa, si no lo tienes aquí te lo traigo mi rey, solo presionas la tecla 3 y te aparecerá un menú donde puedes cambiar a tu cejotín, y ponerlo a la moda, está de todo aquí en este mod, también es muy recomendable para sus GTAs, y lo mejor de esto, es que te viene el traje de la pantera negra, no es un traje sexual Youtube, por favor no. No hay mucho de que hablar de este mod, pero si está muy bueno, se los recomiendo papus, dicho todo, pasemos con el último mod de este vídeo nenes. He dejado este para el final, es el NB Series DirectX 2.0, muy hermoso, me gustó mucho, en mi opinión lo que me gustó más de este NB, es el agua, en serio, quien no quiere meterse a nadar ahí XXXT, pero bueno, los lugares y sus texturas son muy suculentas, y en la noche lo son aún más, también, lo maravilloso que tiene esto, es su cielo, con muchas estrellas, que bonito, Bueno tampoco voy a ponerme como gay hablando sobre este NB, pero al mi parecer este es un buen NB Series para el GTA, este NB tiene su punto malo, y es que, no es para PC de bajos recursos, es de medios altos y altos recursos, y se los digo porque yo tengo una PC de mierda, Pero es todo un proceso que hice para poder traerles este vídeo con este NB Series, aquí les muestro las características de mi computador, una cagada, pero está bien aquí les mostraré como me anda este NB desde la perspectiva real, Miren mis FPS, están en la mierda XD, es un proceso largo para hacer que lo vean como lo ven ahora mismo, casi fluido, y sin tanto lag, observen, así me va este NB, y lo que yo hago para grabar algo ahí, y hacer que me vaya más o menos bien, Es poner en grabar con el fraps, hace que vaya un poquitito rápido, y luego con el menú de trampas activar la hora rápida, para que así me vaya más o menos bien, y a eso toca añadirle las configuraciones avanzadas, es un completo río este NB para peces como la mía, Y para terminar, en el Sony Vegas le pongo cámara rápida para que no se note que me va más lento que un caracol, y bueno SNB se los recomendaría a los que tengan una buena PC, pero está bien, así que terminemos con este vídeo, que ya me canse de escribir XXXT Bueno camaradas, hemos concluido con la programación de hoy, y antes de que se vayan a leer la Biblia, los invito a pasarse por mis redes sociales, por mi sensual Twitter, donde publico cosas a lo pendejo y nadie las BXD, Y por mi sensual Instagram, donde si no subo fotos del vídeo que voy a subir, pues me pongo a ser cosplayers que no combinan, en serio soy blanco y CJ es negro WTFXXXD, pero bueno, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar y compartir con su manada, y ahora si, pueden ir en paz, y que Dios los bendiga, adiós. También quieres que te mande un saludo, solo déjame un comentario pidiendo tu saludo y en el próximo vídeo podrás aparecer y ser famoso jajajaja xd